15 candidatas representantes de provincias productoras de banano fueron presentadas hoy como aspirantes a reina mundial del banano capítulo Ecuador. El prefecto de Loro realizó la bienvenida a las verdades. Bienvenidas a la prefectura de Loro, la casa de todos los morenses. Llenas de entusiasmo cada una realizó su presentación. Soy Katia Zora Iperia Caldas, cuento con 19 años de edad y con orgullo y dedicación represento a la provincia verde de Esmeralda. Soy Jenny Janice Montalesa Cruz, cuento con 20 años de edad y represento con mucho orgullo a la provincia cristiana, la provincia de Loro. Mi nombre es Joana Río Perón, cuento con 18 años de edad y represento con mucho miedo a Bolívar. A todos, mi nombre es Karen Varas, tengo 23 años, represento a la provincia de Los Ríos. Prefecto, muchísimas gracias por su atención. Soy Cinthia Zambrano, tengo 25 años y para mí es un honor representar a mi querida provincia de Guayas en este certamen tan importante como es reina mundial del banano. Reciban todos ustedes un cordial y fraterno saludo de quienes hablan. Soy Luzdari Yamilén Valencia Racía, tengo 17 años de edad y represento al cantón La Maná Rodopaxi. Soy Luzdari Yamilén Valencia Racía, tengo 17 años de edad y me siento complacida y agradecida y orgullosa de representar a mi querida provincia Zamora Chichipe. Yo represento con mucho orgullo a esta provincia que hoy más que nunca se está levantando con fuerza y con un corazón de acero. Hoy me dejo de llamar Nicori y Goye para llamarme Manaví. Muchas gracias. Soy Carmen Seguía Tejada de Norio, tengo 24 años y vengo de la ciudad de Cuenca de la Suay. Gracias. El reino mundial del banano es uno de los eventos más importantes que tenemos en el país. Mi nombre es Dayar Mercedes Olmedo Rubio, tengo 20 años y orgullosamente represento a Santo Domingo. Mi nombre es Nicole Montt, represento a la provincia de Santa Elena. Gracias a esta provincia es tan bella. Me llamo Kerri Arana, represento a la provincia de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. Tengo 19 años de edad. Soy Goyeza Semello, tengo 22 años de edad y represento mi linda provincia de Manaví. Estoy muy feliz y comprometida con mi provincia por estar aquí. Tengo un honor en estar aquí. Soy Ada Barabalí, tengo 19 años y represento a la provincia de El Guay. Gracias.